hola a todos y bienvenidos a orientador móvil news y señores lunes de noticias y el primero de este mes de junio ya mitad de año y cómo pasa el tiempo de rápido vamos con las noticias más relevantes de la semana que se espera de la conferencia de apple samsung galaxy m40 se filtra completamente el nova 5 pro vendría con cámara emergente nokia tiene preparado un evento el 6 de junio y finalizamos con esta nota curiosa y es presentado el primer cepillo electrónico con pantalla integrada comencemos hola a todos y gracias por acompañarnos en una nueva emisión de noticias y como es costumbre ya agradecer a todas las personas que se unen o se siguen uniendo a nuestra comunidad ya somos más de 306 mil suscriptores y esperamos que cuando veas este vídeo seamos unos 310 mil o más eso sí recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y ahora sí arranquemos con la primera nota y es que podríamos esperar de la conferencia de apple pues les cuento que el día de hoy se realizará la conferencia de desarrolladores de apple donde veremos revelaciones sobre las versiones de su desarrollo de software y las nuevas actualizaciones para sus sistemas operativos este evento es presentado en san jose california sobre las 10 horas local que eso en colombia vendría siendo como las 12 meridiano pero bueno ustedes se preguntarán que podríamos ver en esta conferencia les cuento que se tiene entendido que iphone pues no será el protagonista ya que este gadget será presentado como es costumbre en el mes de septiembre pero sabemos que este evento es enfocado en software que se espera revelar para sus dispositivos como lo es la actualización para sus watch que al parecer traerá la llegada de un app store integrada para esos dispositivos así como nuevas funciones de mensajería y nuevas aplicaciones como una calculadora y una grabadora de voz para el ipad se pretende utilizar varias aplicaciones a la vez o sea que será más multitarea con el fin de que satisfaga más necesidades en este dispositivo el objetivo es que a futuro varias aplicaciones puedan funcionar en todos los dispositivos de la compañía significa que los desarrolladores pueden poner más esfuerzo en una sola versión de las cosas en lugar de tener que construir todo dos veces la actualización de software para los teléfonos ios 13 traerá actualizaciones de las aplicaciones recordatorios de salud de mapas mensajes apple books hogar y correo también se está planeando fusionar find my iphone y con find my friends en una sola aplicación igualmente se espera mejoras en el centro de control con cambios en la opción de modo sueño para oscurecer la interfaz y reducir el brillo de la pantalla activar el no molestar y un nuevo modo oscuro que se podrá activar desde el menú así que atentos que estaremos llevando toda la información después de este evento las novedades lo que va a tener esta conferencia de desarrolladores de apple y por supuesto lo tendrás aquí el orientador móvil continuamos con este lunes de noticias y les cuento que samsung galaxy m 40 se filtra completamente por lo visto y gracias a huawei parece que samsung ha mejorado en ventas en los últimos días y por supuesto a la familia y todo bueno gracias a la familia a que cada vez crece más y más pero el turno ahora es para la gama m y hablamos del m 40 que se ha filtrado con todas sus especificaciones hablamos de un terminal que será presentado el próximo 11 de junio en india y este gadget se filtra al mundo contando con un panel de 6.3 pulgadas en resolución full hd más o plus que vendría con una perforación que albergará una cámara de 16 megapíxeles en su posterior contará con un sistema de triple cámara un lente principal de 32 un lente gran angular de 8 y un sensor de 5 megapíxeles dedicado a la profundidad contaría con un sensor de huellas físico que se estaría ubicado al lado del sistema de cámaras a nivel interno contaría con un procesador snapdragon 675 acompañado de 6 gigabytes de memoria ram y 128 de almacenamiento interno eso sí una autonomía de 13 mil 500 miliamperios y éste vendría ejecutando el sistema operativo android 9 pay la autonomía pues parece ser el punto débil de un dispositivo que inicialmente se había filtrado con una batería de 5 mil miliamperios así que debemos esperar al próximo 11 para confirmar estos datos y por supuesto lo tendremos aquí el orientador móvil continuamos con esta edición de noticias y bueno seguimos con lo que es tendencia en filtraciones y el turno ahora es para huawei hace poco en una emisión de noticias hablábamos de lo que podría ser el nuevo huawei nova 5 la verdad es que con esta filtración ya serían tres las versiones que esperaríamos de este terminal y es que la versión pro iría a un paso más lejos y pues porque sería así porque contaría con una cámara emergente una solución pues muy factible para poder quitar el notch y poder llevar la pantalla de extremo a extremo del frontal contará con un lector de huellas bajo la pantalla y un sistema de carga rápida de 40 watts que hasta el momento sería una de las más rápidas del mercado bueno pues ya hemos visto muchas filtraciones relacionado a este gadget por lo que sería muy posible que saliera a la luz muy pronto así que estaríamos atentos en cuanto a huawei se pronuncie sobre este dispositivo porque recordemos que pues huawei está pasando por una situación con todo el tema de los eeuu el bloqueo de muchas empresas que hasta ahora ya se han ido reivindicando con huawei por ejemplo lo que es wifi y por supuesto el tema de las memorias ya esas empresas nuevamente se relacionaron con huawei para poder llevar a cabo pues todos esos procesos estamos a la espera o a la expectativa de cómo podría ser el sistema operativo de esta marca china que pues se había indicado que saldría en junio pero no ya confirmaron que estaría saliendo a finales de este año inicialmente en china y en el 2020 pues ya se estaría expandiendo a nivel global hay que tener en cuenta que los dispositivos vigentes actuales y que están a la venta van a seguir presentando o prestando el servicio común y corriente o sea la google play store va a seguir funcionando se van a dar las actualizaciones de todas las aplicaciones que ustedes estén manejando su dispositivo así que hasta el momento no hay de qué preocuparse ya la guerra entre eeuu y china parece más gubernamental con el tema de pues de productos de impuestos bueno en fin es un tema bastante largo complejo que no quisiera aburrirlos con esto en este momento así que estaremos atentos a ver qué pasa con el nova 5 y pues con este tema de guau y que todavía sigue delicado aunque pues ya han dado un parte de tranquilidad pero debemos esperar un poco con este tema y continuando con esta edición de orientador móvil news seguimos ahora con que nokia tiene preparado un evento para este próximo 6 de junio bueno por lo que vemos esta emisión de noticias se ha enfocado en revelar bastante filtraciones y ahora el turno es para nokia quienes tienen preparado dos eventos para el próximo 6 de junio uno en el que presentarán el nokia 9 peer view para la india y otro en milán para presentar un nuevo producto que todavía se desconoce existen dos posibilidades que se están rumoreando y es la presentación de los nuevos nokia 6.2 y nokia 5.2 aunque también se piensa que podría ser la presentación internacional del nokia x 71 un gadget que sólo está disponible para el mercado chino y de ser así bueno que se presente el nokia x 71 este dispositivo pues cuenta con sistema de triple cámara siendo la principal de 48 megapíxeles y es que nokia ha dado a conocer un vídeo donde se nos muestra un paisaje nocturno lo que podría significar que contará con una cámara muy luminosa bueno como hemos visto en la mayoría de las notas de esa emisión debemos esperar a que la marca se pronuncie o puede sea su lanzamiento para confirmar los datos así que estaremos atentos el próximo 6 de junio a ver cuál es bueno la sorpresa y por supuesto traeremos todos los detalles de lo que sería el nokia 9 peer view y por supuesto lo tendrán aquí el orientador móvil y finalizamos esta edición de noticias con una nota curiosa es presentado el primer cepillo electrónico con pantalla integrada bueno así como lo escucha algo muy extraño y raro porque pues si no se pillamos como veremos dicha pantalla pues les cuento que ese cepillo se debe asociar con una aplicación en nuestro smartphone que nos permitirá personalizar rutinas de limpieza así como configurar alertas para recordarnos que nos limpiaremos los dientes en cuanto a la pantalla táctil los rumores mencionan que servirá para poder ver ciertos detalles en la aplicación como el tiempo que estamos cepillando no los dientes o la duración de la batería del dispositivo de momento no se saben precios y si ese saldrá al mercado a nivel global ya que china sería el primer país en disfrutar de esta novedad curiosa u extraña no bueno pues algo particular porque pues es muy extraño no cepillarse los dientes o lavarse la boca y pues uno como hace para ver la pantalla que haría como como así no algo muy extraño pero bueno debemos tener en cuenta que va a funcionar con una aplicación en donde nos dará ciertos recordatorios que debemos lavarnos los dientes cada ciertas horas o que se nos está olvidando lavar los dientes o que debemos hacerlo de cierta forma de forma circular bueno toda la carreta que se puede dar para limpiar uno o tener o mantener una higiene bastante en nuestra boca así que bueno algo muy curioso esperemos a que salga a la luz todo este tema del cepillo electrónico con pantalla integrada a ver qué pasa y bueno esperemos a ver si podemos tenerlo para llevarles a ustedes todos los detalles porque pues es un gadget bastante interesante bien amigos gracias por acompañarnos en orientador movinews eso sí pásate por nuestro canal y entérate de todo lo que tenemos para ustedes mi nombre es julián y nos estaremos viendo en nuestra próxima edición chao chao y 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